Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos en mi primera quedada La quedada es dentro de unas horas, ¿vale? Si no veis a nadie es por eso Una de las cosas que vamos a hacer es que tenemos aquí un montón de spinners Como veis, con leds, figuras extrañas Y que es tanto guapas, uno de Batman Vamos a esconderlos por el parque y le diremos a los suscriptores Pues que hay spinners escondidos por el parque Y grabaremos, pues como todos los suscriptores buscan los spinners Y quien lo encuentre, pues se lo queda Y luego diremos que el spinner con leds, que es este, está escondido en otro parque Irán todos los subs corriendo a ese parque Y pues quien lo encuentre se lo queda La idea de este vídeo ha sido de mi colega Josema Así que os dejo el link de su canal en la descripción Y estos spinners no me los he comprado yo, me los ha regalado una empresa llamada Gearbest Tendréis los links de compra de cada spinner que hay en este vídeo en la descripción Pues si os gusta alguno y queréis comprarlo Y también el link de su página, pues si queréis mirar otros spinners u otros productos Así que nada, vamos a esconder los spinners ya Y luego, a la seis, si me dais la quedada, volveremos a grabar Vale, pues primer spinner lo vamos a esconder aquí en el árbol Donde caiga Vale, pues el siguiente spinner va a estar por este árbol, por algún lado Yo creo que este será más difícil de encontrar, ¿eh? Ahí, 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 ahí mejor, ahí mejor Vale, pues ahí está el segundo spinner Por aquí dentro lo veo bien A ver, se ve un poco demasiado, ¿no? Me he hecho alguna rama por ahí, en plan... También la cosa es que se vea que... Vale, ahí, así perfecto, así perfecto Tíralo, tíralo Aún quedan... Desde la mitad del parque, hacia arriba, hay escondidos ¡Hostia, puto! ¡No, tíralo, tíralo! Déjamela, tíralo, déjamela, tíralo, quita, qué guapo ¿Dónde está? ¡Pitu! ¡Pitu! ¡Hostia, se va a matar buscando! ¡Pitu! ¿Hay en serio? ¡Claro que hay! ¡Y caros! ¡Ya lo sé! ¡Hola, corre, salta! Por aquí, por esta zona de aquí hay uno ¿Aquí? Sí Dios mío Hay uno aquí Os lo prometo ¿Y todo dónde está él? No, 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 dentro de esta zona A ver, está de aquí hacia allá Y no está dentro de agua ¡Chaval, chaval, chaval, chaval! Vale, vale Ahora, en los árboles de allá hay otro Busca, no puedo decirlo No se puede decir Los que están escondidos son muy buenos No son de plástico Son metálicos No se puede Cuesta más Solo digo eso Solo hay 7 euros Solo te digo que aún no han encontrado los que están por aquí Por esta zona hay dos ¿Están por el suelo o por los ejes? No se puede decir Busca, busca, busca Estoy cerca Mira, estos van a ir a por uno que está por ahí ¡Mira este árbol! ¡Qué crack! ¿A que sí? ¿A dónde hay uno? ¿Está ahí arriba? Está por aquí, por esta zona Igual está por algún árbol de por aquí Puede estar en alguno de aquellos árboles Bajo alguna piedra grande ¡Eh! ¡Aquí hay uno más! Que no, que no Por alguno de estos árboles está Por favor Puede ser que esté un poco arriba de un árbol Aquí hay un mechero Eso no lo toque Pero cuidado que nadie se mate Pero cuidado que nadie se mate No, 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 no te metas dentro del árbol, pillado. Tu que hay uno dentro de ese árbol. ¿Aquí? No, 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 digo el niño. Ah, que se ha metido dentro del árbol. Sí. Vosotros pensad que yo siempre estoy cerca de donde está. Ah, mira, pues mira. Sí, dímelo. ¿Eh, lo tienes tú? No, 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 está en un arbusto, pero ¿en cuál? En uno. En este. No, 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 no te metes de estar aquí, ¿no? En ese trozo al menos. No creo. En este trocito no está, ¿no? Me encanta marear a los niños. Esto está más por rojo y ojo de. ¡Rompa tres! ¿Quién? Está dando la vuelta. Vale. ¿Qué casu? Espérate, espérate. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Dónde estamos? 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 Espérate, espérate. Vale. Hay otro más con leds. ¿Sabéis dónde está la cúpula? ¿Dónde hay un estanque? Pues justo en este momento Kike dejó de grabar porque la cámara se quedaba sin espacio. Pero básicamente lo que le decía a los chavales es que había esta vez un spinner con leds escondido en otro parque que hay en mi pueblo. Este es el momento perfecto para poner la canción de Run que estará sonando a partir de ya. Y ahora sí que sí, lo siguiente ya se grabó perfectamente. Así que sigamos con el vídeo. Run. Gracias por el donativo. Lo que hacéis es moverse cabrones. ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia. ¿Contento? Demasiado. ¿Lo han encontrado? ¿Lo han encontrado? Sí. ¿Uno por participar? ¿Lo han pillado? Por la maratón, ¿eh? ¿Lo han pillado? ¿Lo han encontrado? Sí. ¡Qué guapo! ¿Lo han encontrado en seguida el chaval, eh? Pero enseguida, hay un directo. ¿Qué opinión? ¿Os ha molado? Sí. No. A la próxima más y mejor. ¿Qué más mejor? Más lejos. Traeros motos y coches. Si te rías, pues puede. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la quedada. Después de la quedada hicimos un par de tonterías que están grabadas y os lo enseño ahora mismo. Andoni, sacrificate por el vídeo. Va, tío. Va, que tengamos suscriptores. Que tienes seguro. Se ha sacrificado por el canal. Y después de esto, pues nos fuimos por ahí y se me olvidó hacer la despedida del vídeo. Así que la hago ahora mismo. La quedada fue genial. Me encantó a vosotros también. Así que más adelante, en plan septiembre o en octubre, haremos otra quedada. Y pues sortearemos otras cosas que ya veremos qué haremos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, suscribiros y compartid el vídeo con amigos. Que este vídeo creo que merece la pena. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!